Tu vendedor Se me apareció en el agua de la playa una sirena Me pidió Coca-Cola y me dijo al tener dinero Y luego tuve pensando a donde guarda el tan monedero Al que ya está aquí, al que ya llegó Corría a la playa, tu vendedor El maripto de ocio en la playa está prohibido Esta norma se la asaltan y el marico nadie lo vea Porque yo he visto más de uno apoyándole a la novia la armea Al que ya está aquí, al que ya llegó Corría a la playa, tu vendedor Yo conozco mi boleto que cuando llena la playa Se pone su protección y me dije cuando lo vi A ver quién me dice a mí que eso no es protección civil Al que ya está aquí, al que ya llegó Corría a la playa, tu vendedor Yo tengo mucha experiencia en las cosas de la vida A mí no me asusta nada, porque es que ya no he visto todo Lo que nunca he visto en la playa es a un chino tomando sol Al que ya está aquí, al que ya llegó Corría a la playa, tu vendedor Al que ya llegó, corría a la playa Tu vendedor Al que ya llegó, corría a la playa Tu vendedor Tu vendedor